El Señor esté con vosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los dos crees que os suelte? Ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, Se ha crucificado. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo, Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó, Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espina se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándolo a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación, Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían, Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también de él diciendo, A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo, Soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, Lema, Sabactaní. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían, Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, Verdaderamente, éste era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Cada Semana Santa es una Semana Santa. Cada Domingo de Ramos es un Domingo de Ramos. Cada Viernes Santo es un Viernes Santo. Y, sin embargo, no hay un Domingo de Ramos igual a otro, no hay una Semana Santa igual a otra o un Viernes Santo igual a otro. ¿Por qué? Pues porque, primero, nosotros somos distintos. Del año pasado a este año, han pasado muchas cosas. Quizá ha muerto alguna persona querida, hemos pasado enfermedades, tenemos algún problema, o bien nos han pasado cosas buenas, un hijo que ha llegado, un enfermo que se ha curado. Somos distintos. Y lo mismo que nosotros somos distintos a nivel personal, también es distinta a nuestra familia, no solo la familia de la sangre, sino la familia de la Iglesia. Reflexionados sobre esta Semana Santa y qué sentido puede tener en este concreto momento de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo, con una guerra que lleva ya poco más de un año a las puertas de nuestras casas en Europa, en Ucrania, con un sínodo alemán que abiertamente desobedece a lo que el Papa ha dicho y, por lo tanto, con un cisma también en las puertas de nuestras casas, no solamente secundado por los alemanes o por los belgas o por los suizos, sino por tantos, tantos, tantísimos sacerdotes y obispos en el mundo. En esta Semana Santa, en este Domingo de Ramos, meditando sobre la pasión del Señor que acabamos de leer, yo pienso, sobre todo, en una figura, la de Judas. No solo él, pero él, empezaré por él, Judas. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Aparentemente, lo que se ve enseguida es porque era un ambicioso. Él llevaba la bolsa, seguramente estaba robando, era un ambicioso y, de hecho, vende a Jesús por dinero. La ambición le llevó a una traición tan horrorosa. Solo por eso, solo por eso, Judas era una persona de confianza de Cristo, una persona de tanta confianza que el Señor le da la bolsa, le da el dinero. No le entregas la administración de los bienes a alguien en quien no confías. Era una persona de muchísima confianza de Jesús. Pones en sus manos la administración. Y, sin embargo, nuestro Señor, porque conoce a las personas y sabía lo que iba a pasar, cuando, pocas semanas antes de este Domingo de Ramos, cuando decide hacer esa teofanía extraordinaria, esa manifestación extraordinaria para convencerles de que Él es Dios, me refiero a la transfiguración en el monte Tabor, no se lo lleva. Se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, no se lleva a Judas. Estoy seguro de que todos debieron de sentirse un poquito incómodos, pero especialmente a Judas. O sea, que quizá, junto a la ambición, estaba la envidia, estaban los celos. Y ya que estaba celoso y envidioso, desengañado, ofendido, está eligiendo a Pedro y no a mí, está eligiendo a Santiago y no a mí, está eligiendo a Juan y no a mí, fíjate, Santiago y Juan con el carácter que tienen, él mismo dice que son los hijos del trueno y sin embargo los elige antes que a mí. Todo eso con un run run interior, todo eso quizá le generó rencor hacia Jesús, le separó afectivamente de Jesús y después dijo bueno, pues ya que me tengo que marchar me llevo algo por medio y lo vendió por las 30 monedas. Pensemos en Judas entonces. Y los demás? En el Evangelio de hoy dice claramente que cuando le prenden a Jesús en el huerto de los olivos dice todos, todos le abandonaron y huyeron, todos le abandonaron y huyeron. Es verdad que San Pedro y San Juan fueron después después a ver dónde estaba Caifás, vamos a ver qué ha pasado, qué está pasando, qué va a ser de él, bueno, pero allí en casa de Caifás tuvo lugar la terrible escena de la triple negación por parte del vicario de Cristo, la triple negación por parte del que sería después el sucesor de Jesús por parte de San Pedro, la triple negación no le conozco tres veces antes de que el gallo cantara. Pedro, miedo, los otros apóstoles, miedo, quizá Judas además de la ambición celos y envidia. Podemos seguir enumerando motivos, pienso en aquellos dos discípulos que iban camino de Maús a los cuales se les va a parecer Jesús resucitado, habían dejado de creer en él, ay, mientras hacía milagros era una maravilla, todo el mundo creía en ti, pero cuando le ven crucificado, ellos mismos dicen era un profeta poderoso en obras y palabras, pero ha muerto crucificado, es decir, no entender, no entender. Y ahí viene la pregunta que llevo haciéndome todos estos días y que invito a hacerse hoy a cada uno en este domingo de Ramos, ¿cuál es tu precio? Esta es la pregunta, ¿cuál es tu precio? Dicen, dicen que todo hombre tiene un precio, ¿es verdad? ¿cuál es tu precio? Tu precio es estar callado, callado, cuando ves que están crucificando a Cristo, cuando están negando a Cristo y tú estás callado, y callado porque tienes miedo a que te quiten tu cargo, a que te quiten del puesto que te han dado, estás callado, no sales a defender a Jesús, no sales a decir Cristo es Dios, sus palabras no pueden ser modificadas, sus palabras no pasarán, no podemos decir que cambiamos las leyes morales de la iglesia porque el mundo exige que las cambiemos y nos sometemos al mundo, y tú que quizás no estás de acuerdo con eso, sin embargo, te callas, te callas o, peor aún, te unes a la corriente general y no solamente te callas por miedo, sino que incluso agarras piedras del suelo para tirárselas a Jesús y pronuncias como la multitud que suelten a Barrabás, la misma multitud que unos días antes se había dicho que Cristo era el Mesías y le había acogido el domingo de Ramos en la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Cuál es tu precio? ¿El miedo? ¿El miedo a mantener tu carguito? ¿Cuál es tu precio? ¿Tu precio por el cual traicionas a Jesús es que no entiendes? No entiendo por qué Dios permite esto. Entonces, como no entiendo, traiciono a Jesús, es decir, reniego de Jesús, niego que sea Dios, me alejo de él, pierdo la fe, como no entiendo, ese es tu precio. Exiges entender todo porque tú, tú, piensas que tienes que ser por lo menos igual a Dios y que no puede ser que Dios tenga algún motivo para hacer las cosas que tú no entiendas. Es evidente ahora cuáles eran los motivos de Jesús salvarnos, además lo había dicho muchas veces, demostrarnos que la resurrección existía, pero ellos no entendían y como no entendían, todos le abandonaron y huyeron. ¿Cuál es tu precio? Quizá tu precio es para abandonar a Cristo, para negar a Cristo, tu precio es la pornografía, el sexo, el dinero, escalar en tu trabajo y renunciar a tu conciencia porque si tienes conciencia es más difícil quizá subir peldaños en tu empresa o traicionar o traicionar a tu familia y no me refiero solo con engaños de tipo sexual sino no dedicándole tiempo porque tienes que triunfar en tu profesión. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Dicen que todos los hombres tienen un precio, tenemos un precio. hay una mujer que no se vendió que dijo que ella no tenía un precio la Virgen María ella no se vendió estuvo al lado de su hijo mantuvo la fe le sostuvo mientras él moría y le demostró que se puede seguir a Cristo pagando el precio del martirio si hace falta aunque ella no derramó su sangre pero la espada le atravesó el corazón tenemos que saber elegir entre ser Judas o ser María ser Judas que tienen un precio un precio por el cual traicionan a Cristo el precio del miedo la cobardía el sexo la ambición o tenemos que saber que no queremos pagar el precio y traicionar a Jesús como la Virgen y que tenemos que decirle al Señor con humildad ayúdame necesito tu gracia tu fuerza porque a ver de donde saco yo la fuerza para ir al martirio que no soy Superman Superman además no existe a ver de donde saco la fuerza para ser un mártir a ver de donde la saco ayúdame no quiero traicionarte pero soy débil ayúdame Señor ayúdame no te puedo prometer como Pedro yo no te traicionaré porque si lo dijera me diría que esta noche me negarás tres veces si te digo Señor tengo miedo pero no quiero traicionarte ayúdame para que eso no sea así no quiero venderme no quiero pagar el precio de la traición porque tú Señor eres mi Dios y mi Salvador que así sea meao me 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 CC por Antarctica Films Argentina